¡Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder! ¡Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder! Esta noche voy contigo, tu viejo te quiere ver Deja la ventana abierta, a quien me pueda meter Esta noche es en abanjo, no te la vas a acabar Ya se me cuentan las habas, en tus brazos quiero estar Te dejaré relinchando, te lo voy a demostrar Y si llega tu marido, dime que me hace un detalle De que soy tu primo hermano, y que llegué de algún viaje Pero si no te la crees, que vaya donde sumaré Oiga Piedita, por Dios se lo pido Y por Dios se lo ruego ¡Amarre tu perro, pues! Y este de mi caba, para todos los machos viejos Y un consejo, para todos los viejos Me cuesta en las habas, en tus brazos quiero estar Te dejaré relinchando, te lo voy a demostrar Y si llega tu marido, dime que me hace un desaire De que soy tu primo hermano, y que llegué de algún viaje Pero si no te la crees, que vaya un baile a Linares Y si llega tu marido, dime que me hace un desaire De que soy tu primo hermano, y que llegué de algún viaje Pero si no te la crees, que vaya Linares a un baile Oye José, José, dale pan con salida al perro Para que me deje pasar un perro ¡Cuchuchú! ¡Ya los estamos despidiendo! Y recuerda que eres como Los caballeros de la noche ¡De la noche! ¡Cantan, tantan, tantan, tantan!